Zona Cervecera Editions Vol. 2 de Zona Music Records No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer En el verano suenan las producciones de Zona Music Records Cada día más Y a quién es cada día más DJ Ed de Zona Music Records No hice que podía quedarme sin ti No puedo No puedo No puedo Capaz De la tierra Todo empezó a ir más Empezó a ir más Zona Cervecera Editions Vol. 2 de Zona Music Records Papá, papá, papá Yo ya me voy a la playa Chic, qué, 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 qué corigan Quiero estar muy feliz a tu lado Música No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe El trono de México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo No Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando sientes el Por tus noches tu luz y tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido Perdón Te amo Mi cielo Te quiero Y de nuevo Y de nuevo Ir a calor Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando sientes el Con tus noches tu luz y tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido Perdón Te amo Mi cielo Te quiero En el verano suenan las producciones de Zona Music Record Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Te voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más ¡Acuente! Mírame a mis ojos como yo te miro y verás en ella solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Música DJ Ed, de Zona Music Records Música Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta en realidad, entraste tú sin avisar No te apartes de mi amor Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa a quien sabe más Y que el tiempo de nosotros no existe Por todo lo que ve en ti No te apartes de mi amor Todo amor que Dios quiere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no lo sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mi, como no Que nunca, nunca te apartes de mi Cuando pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo De las cosas bonitas De las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mi amor Todo amor que Dios quiere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí amor Esos aires de que no sabe nada Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mi amor No te apartes de mí Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame Confiéreme y defiéndeme No me ignores Y esto es para ti Y échale capaz Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Y acepto como quiera que sea Y acepto como quiera que sea Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Ódiame o niégame O créeme y defiéndeme Música 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 Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Por las olas del mar arruinando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Para pagar el amor que me ha traicionado Música El sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos bien fresca en el río Regresar cuando el sol se ha enfrentado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Que sana la gana el amor que me ha traicionado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sana la gana el amor que me ha traicionado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sana la gana el amor que me ha traicionado SONAMUSICRECORDS.COM SONAMUSICRECORDS.COM